Jesús en todos los momentos corta las expectativas de un liderazgo mesiánico político. Cuando él entra en Jerusalén, él entra a Jerusalén a morir y a resucitar y a salvar a un pueblo nuevo a través de su sangre. No era lo que esperaban. Claro, esa no es la forma de ganar. Perder no es la forma de ganar. Perder es el nuevo ganar. Lo fue, ¿no? Pero la crucifixión es la forma en la que los romanos ejecutaban a cualquiera que intentara suelevarse. Y aquí Jesús es crucificado, como muchos otros fueron crucificados antes y después. Entonces, ese no era el plan. Aunque cuando entra a Jerusalén, hay ese texto que Jesús dice, lo tengo aquí en Lucas 19, dice, acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él, la ciudad, la polis, ¿no? Y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Shalom. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos, ¿no? Y realmente la gente no tenía una venda delante de los ojos, ¿no? Y le ponen las ramas de palmeras y le ponen los mantos y dicen, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pero no están entendiendo, ¿no? Aquí viene, aquí viene el Salvador, pero no a ese nivel, a un nivel mucho superior, mucho más profundo. No era el Mesías que esperábamos, sino el que necesitábamos. El que necesitábamos, sí. Y eso me impresiona, me pone la piel de gallina, porque al final después, ese Jesús es el Jesús que leemos en hebreos, que es el insuperable, el que es mayor que los ángeles, mayor que el sumo sacerdote, mayor que el templo, mayor que... Sistema. Y hebreos empieza diciendo, este es el salvador cósmico, ¿no? O en Colosenses, cuando habla el autor de... Y a través de él se crea todo y al final todo es para gloria a Dios. Bueno, lo que quiero decir es que su propuesta, aunque tiene implicaciones políticas, va mucho más allá, es mucho más profunda. Y por eso, aunque estamos hablando hoy de política, al final no tenemos que perder más de la cuenta en la política. Y por eso creo que tenemos que empezar por tener claro quién es Dios.